Bueno, como los seguidores de Bukele están allí que... ¡Puta! Si es que no les cabe el culo de la alegría porque le está llamando a narcodictadura al presidente de Honduras y no sé cómo al otro de Nicaragua. Pero ya que está hablando de narcodictadura, el talibán de Bukele... Narcodictadura tiene... Narco tiene que ver algo así como con la droga, pa. Miren, fieles devotos de San Bukele. ¿Alguien sabe qué pasó con esta discoteca que tenía que se llamaba Mangos Discoteca? Donde, no me crean a mí, las malas lenguas aseguraban que ahí se vendía droga, pa. Se iban a poner pedos, andaban todos bien happy y él como dueño no iba a saber nada. Él no sabía lo que estaba pasando. Ahí créanse esa casaca ustedes. Y ahora está hablando de... criticando a los narcodictaduras. Esos que... Esos que... Uy... Se les asocia con... Algo con la droga. Cuando él... Él nunca... O sea, él nunca... Él nunca ha tenido nada que ver en eso. Ja, ja. Que hasta los... Exámenes antidoping le tiene miedo al maje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!